qué tal amigos bienvenidos a su canal de plaza camacho me han pedido este vídeo que les muestra un poco de la ciudad de méxico traté de hacer de lo de día pero yo creo que es mejor de noche por la movilidad y se ve diferente las cosas de noche esta zona hay mucho tráfico en el día así que pues es bien diferente al verla ahorita las tomas son de noche entré por avenida hidalgo luego entré por donceles y me dirigí directamente hacia el zócalo son las imágenes que van a ver es bien diferente como les menciono verlo de noche la perspectiva que tienes es bien diferente del edificio las luces les dan un carácter muy diferente a que si lo vieras de día bueno amigos aquí les dejo las imágenes esta es la ciudad de méxico eso es el zócalo capitalino se ve como les digo es bien diferente verlo de noche así que pues disfruten esas tomas usted una cámara de 175 grados así que se ve una perspectiva muy amplia bien amigos pues sigan suscribiendo sigan dejando sus comentarios este vídeo se lo alguien me lo pidió hace unos días así que pues nos dimos el tiempo de ir a verlos ir a grabar y pues aquí está el vídeo amigos en la ciudad de méxico el zócalo capitalino siguen suscribiendo nos vemos en el próximo vídeo y sigan dejando sus comentarios y sugerencias en la parte de abajo muchas gracias hasta luego amigos no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video